Un alumno de quinta y sexta de primaria que bailará sube las manos para arriba. Participará en este baile también un alumno de segundo de ESO que quería recontrarse con su vieja amiga y decidió hacerlo bailando. Este baile se lo queremos dedicar a la mente de gimnasia, casi lo que nos ha querido ayudar. ¡Gracias! 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 Gracias.